¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos. Esto es Fútbol de Tacón. Aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino. Y vamos a hablar de fútbol femenino una semana más, porque el Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos esta semana con el objetivo puesto de traerse los tres puntos de Fuenlabrada este próximo domingo. El Real Madrid visitará al Madrid Club de Fútbol Femenino, el otro equipo de la ciudad, donde intentará traerse los tres puntos del estadio Fernando Torres de Fuenlabrada. Recordar que el Madrid FF llegó a un acuerdo con el Fuenlabrada para poder utilizar las instalaciones, utilizar el Fernando Torres en cada partido que juegue como local el equipo de Madrid. El Real Madrid se va a encontrar un rival muy exigente, un rival que, digamos, tiene varias fases de juego, un rival que es capaz de presionarte alto y un rival que es capaz de esperarte y salir a la contra. ¿Jugadoras a destacar? Voy a destacar dos, sobre todo, de lo que he podido ver. A mí me gusta mucho Kometi, la exjugadora del Levante el año pasado, que recaló este verano en las filas del conjunto de María Pri, una entrenadora que siempre suele sacar su as bajo la manga, una entrenadora que es una de las mejores de Liga F, a mí me gusta bastante, y una entrenadora que es capaz de sacar el máximo rendimiento de todas sus jugadoras y de todas sus armas. Estamos hablando de una entrenadora ya con bastante categoría dentro del fútbol femenino español. Anteriormente, antes de su aventura en Chile, donde no le salió bien, estuvo en el Betis, donde hizo que el Betis hiciera las mejores temporadas de su historia. Estamos hablando del mejor Betis femenino de su historia. Y creo que él siempre va a sacar un as bajo la manga. Tiene una gran portera, como es Paula Olloa. Estamos hablando de una portera que ya le dio puntos, que paró un penalti, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid en su casa. Estamos hablando de Kometi también, como iba a decir, una defensa expeditiva, una buena defensa que juega muy bien el estilo del Madrid FF. Y estamos hablando de la sensación de la Liga, una de las mejores delanteras de la Liga, en mi opinión, como es el Rachel Kundanangi. Y una delantera, que lo voy a decir en palabras de mi amigo Jordi Ferron, una delantera que, por ejemplo, para jugar balones al espacio es ideal. Para jugar el fútbol que juega el Madrid FF, es un auténtico espectáculo. Balones largos a la espalda de las defensas, pegaditos a la banda. Rachel Kundanangi es un auténtico puñal. Si queréis verla en acción, os recomiendo que veáis el resumen entre el Athletic Club, el Lezama y el Madrid FF, donde Rachel Kundanangi mete dos auténticos golazos, dos auténticos golazos, arrancando casi desde campo propio y llegando a portería rival con una facilidad y cruzando muy bien el balón a la portería contraria. Vamos a ver a Alberto Toril cómo contrarresta eso. La duda que me queda, en una previa con Dalú Albarrán, el otro día lo comentábamos, la duda que me queda es dónde va a lanzar y qué tipo de centrales o de defensa va a sacar el bueno de Toril, porque al final estamos hablando que tiene mucho peligro, sobre todo si vas a presionarle, dejas espacios, si les esperas, bueno, el Madrid FF es un equipo camaleónico que no va a rehuir, es el de dejarte el balón, y si las esperas, también tienen jugadoras que son capaces de mover el balón de lado a lado, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué tipo de partido plantea María Pri y qué tipo de defensa o qué tipo de presión plantea Alberto Toril. A mí, por ejemplo, la línea de defensa, yo no la mandaría al centro del campo, sinceramente, a no ser que vaya todo el equipo a compás a presionar, pero un balonazo largo, vuelvo a repetir, con el factor Kundanangi, correr es un gran peligro, ¿vale? Sobre todo esas laterales largas que tiene el Real Madrid. Estamos hablando que el Kundanangi es donde mejor se mueve, es una jugadora que si arranca es prácticamente imparable. Estamos hablando que aparte de velocidad tiene mucho físico y vamos a ver qué nos espera ahí en el Fernando Torres. Espero que las nuestras vuelvan después de este parado navideño al 100%. Estamos recordando que a partir de ahora, ya después de caer eliminadas en la Women's Champions League, no vamos a tener partidos europeos entre semana. Si vuelve la Copa de la Reina, que se disputará el próximo jueves, haré previa para el canal antes, porque el jueves, bueno, pues voy a asistir a Albacete, os lo digo porque voy a asistir a ese partido. Va a haber partido entre semana lo que dure el Real Madrid en la Copa de la Reina, que espero que sea mucho, y también está en vistas puestas ese clásico del 19 de enero, donde el Real Madrid se enfrentará al FC Barcelona en Mérida, en esa Supercopa de reedición de la anterior temporada, donde en semifinales el Real Madrid intentará desquitarse un poquito de ese último clásico. Así que hasta aquí el fútbol de tacón de aquí, de esta semana, perdonad, y voy a dejar de añadir un detalle. Ayer las chicas, el Real Madrid femenino, por primera vez participaban en esa comida, en esa tradicional comida navideña que hace el Real Madrid para sus secciones, donde estuvieron la primera plantilla de fútbol masculino, la primera plantilla de básquet, y este año también la inclusión de la primera plantilla de fútbol femenino, como son las nuestras. Creo que es otro paso adelante para darle difusión a esta sección que hace el club. Creo que hay que dar enhorabuena al Real Madrid. Y hasta aquí fútbol de tacón de esta semana, chicos. Como bien he dicho, espero que seáis felices, que os lo paséis bien, que os hayan tenido muchas cosas los reyes. Un abrazo y hasta la próxima. Un saludo, Crash.